Y ahora vamos a ir Ah, el edificio de gobierno Hoy es domingo y el mirador es gratis Entonces vamos a aprovechar esa opción Ahí está la estación de Shinjuku Y enfrente de la estación de Shinjuku Todo derecho Hay una estación de metro justo abajo, la Tochomae Si quieren llegar directo Puede ser en la estación de metro Tochomae Y no caminarían todo esto Pero nosotros vamos a aprovechar para Caminar esta zona Vamos a ir al edificio que se ve Ahí al fondo Es el piso Cuarenta y tantos o cincuenta Algo así, así arriba Tiene una vista muy buena Estamos aquí en Shinjuku Igual y tres, pero más leve cada día Ah, el piso Tiene una vista muy buena Hay dos edificios de la torre de gobierno Nosotros vamos a la torre 1 Al edificio 1 Porque está el edificio 2 De aquel lado es el edificio 2 Y de este lado es el edificio 1 Toca venir de este lado Y esta es la explanada del edificio de gobierno Que es este de ahí Vamos a subir Para buscar la entrada Y al parecer esa es la fila Para subir Al edificio de gobierno Si fue la fila Pero está avanzando rápido Aquí estás en tu checking point Te revisan tus bolsas Hay dos torres La torre norte y la torre sur La torre sur la cierran a las 5 y media de la tarde Y la torre norte que es la que vamos nosotros La cierran hasta las 11 de la noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, la primera vez. Esta es la vista que tenemos, del fondo es el Park Hyatt, vamos a ver del otro lado que hay. Y de este lado tenemos, aquí se ve mejor, de hecho se llama Shinjuku Park Tower, y ahí es donde está el Park Hyatt. Aquí está la Maris. ¡Gracias! Ahí todavía se ven algunos árboles de cerezo. Ok, vamos a terminar de dar toda la vuelta, y ahorita nos concentramos en algún punto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy pisando a alguien, también se me ponen atrás. Y ahí se ve al fondo, el Skytree. Y después de haber estado, ¿qué, una hora aquí más o menos? Sí, como una hora. Una hora ya, nos vamos. Vámonos, despidémonos. Listo. Esa fue nuestra visita al edificio de gobierno. Bueno, los precios entre semana los vamos a confirmar, porque según yo, entre semana sí cuesta. En domingo es gratis. Hoy es domingo. Entonces, está justo al lado de la estación de Tochumae, que es la que vamos a buscar ahorita, ya para ir a cenar algo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.